Oigan, pues les quiero decir que aquí ya estoy lista para irnos a ver a mi mamá, al estado de Guerrero. Primeramente Dios, mañana estaremos allá con ella. Pues ahí con que... Mi mamá no quiere comer, tiene 80 años y es muy difícil darle de comer porque no quiere, no quiere. Yo creo que es parte de la edad, supongo, no sé. Pero nos vamos a ir dos semanitas con ella, primeramente Dios, a estar con ella ahí, a sentarnos a desayunar, a comer y a cenar con ella. Para que no se sienta sola, no se sienta sola, siente el apoyo de la familia, de los hijos. Y que esté, más que nada que ella no se sienta sola, yo creo que eso es lo más importante. Entonces estoy lista para irnos a Tierra Caliente, a Guerrero, a donde sí va a estar haciendo mucha calor. Por favor, si aquí nos quejamos del calor, en Tierra Caliente, nos va a estar haciendo muchísima calor ahora que vaya. Y la verdad tengo planes de ir por Pinzanes, porque a mi mamá le encantan los Pinzanes y a mí también. Entonces temporada de mangos, de Pinzanes y de algo otras frutas. Pero este, yo voy por ver a mi mamá, por los Pinzanes y por los mangos, por estar con mi mamá. Pero este, aprovechando que estamos ahí, pues vamos a comer fruta de temporada del estado de Guerrero. Y este, a ver qué tal nos va, esperemos que nos vaya súper bien. Con el calor ya sabemos que no, porque va a estar muy, muy caliente. Vamos a estar yo creo como a 38 grados, más o menos, algo así. O sea, Tierra Caliente. Tierra Caliente, entonces el nombre lo dice todo. Vámonos al calor, vámonos al calor. Pero ya estoy lista, este, al rato salgo a las 4 de la mañana para llegar con mi mamá como a las 10 de la mañana, más o menos. Estoy como a 5 horas de Tierra Caliente de aquí de la Ciudad de México. Entonces realmente no está muy lejos, sinceramente no está muy lejos, pero hoy sí cambia mucho el clima. Bye. Este, luego les grabo videos del rancho ya estando allá y espero les gusta. Les gusta que se suscriban, por favor. Ayúdenme a compartirlos, a darle like y todo ese rollo. Yo se los voy a agradecer muchísimo, de verdad. De esa manera ustedes me pueden ayudar. Mil gracias. Que Dios me los bendiga. Bye.